La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 45 Reboza mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Cassia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Hechos 17 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Celosos entonces, los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Hazón e intentaban sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y Hazón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Hazón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Le tomaron y le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándole ante todos al haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos, Dionisio, el Areopajita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Éxodo Capítulo 39 Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efot de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efot que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel y las puso sobre las sombreras del efot por piedras memoriales para los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efot de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las sombreras del efot por delante e hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efot. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efot hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efot y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efot con un cordón de azul para que anduviese sobre el cinto del mismo efot y no se separase el pectoral del efot como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efot de obra de tejedor todo de azul con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese e hicieron en las orillas del manto granadas de azul púrpura carmesí y lino torcido hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas una campanilla y una granada otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos asimismo la mitad de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino de lino torcido también el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador como Jehová lo mandó a Moisés hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés así fue acabada toda la obra del tabernáculo del tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés el tabernáculo y todos sus utensilios sus corchetes sus tablas sus barras sus columnas sus vasas la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo la cubierta de pieles de tejones el velo del frente el arca del testimonio y sus varas el propiciatorio la mesa todos sus vasos el pan de la proposición el candelero puro sus lamparillas las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios el aceite para el alumbrado el altar de oro el aceite de la unción el incienso aromático la cortina para la entrada del tabernáculo el altar de bronce con su enrejado de bronce sus varas y todos sus utensilios la fuente y su base las cortinas del atrio sus columnas y sus vasas la cortina para la entrada del atrio sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo del tabernáculo de reunión las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario las sagradas vestiduras para harón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio en conformidad a todas las cosas que jehová había mandado a moisés así hicieron los hijos de israel toda la obra y vio moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como jehová había mandado y los bendijo capítulo 40 luego jehová habló a moisés diciendo en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo meterás la mesa y la pondrás en orden meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó así lo hizo así en el día primero del primer mes en el segundo año el tabernáculo fue erigido Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus vasas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés puso el candelero en el tabernáculo de reunión en frente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés finalmente dirigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio así acabó Moisés la obra entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas